Viene con alegría, Señor, cantando, viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando, viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenos días, queridos hermanos. En este día que el Señor nos ha regalado, qué bonito poder venir a su encuentro a través de esta Eucaristía para traerle nuestra acción de gracias, para entregarle nuestras necesidades a Él y con confianza esperar a que Él venga siempre en nuestra ayuda, con amor y con misericordia. En este día quiero invitarlos para que nos unamos en oración, elevando una acción de gracias al Señor por la vida de la niña Virginia Arboleda Calle en su segundo cumpleaños. Esta es la intención de su mamá, de su abuela y su tío. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcámonos pecadores y necesitados de la misericordia de nuestro Padre del Cielo y pidámosle a Él perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, 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 Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Míranos, oh Dios creador y guía de todas las cosas, y para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si se anuncia que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Pues bien, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero Cristo no ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, y vana también la fe de ustedes. Mas todavía resultamos unos faltos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra Él, diciendo que ha resucitado a Cristo, a quien no ha resucitado. Si es que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes no tiene sentido. Siguen estando en sus pecados, de modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, sólo en esta vida somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos, y es primicia de los que han muerto. Palabra de Dios Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Yo te invoco porque tú me respondes. Dios mío, inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Yo vengo con mi apelación, vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. ¡Aleluja! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los doce y por algunas mujeres que habían sido curadas de enfermedades y espíritus malos. María, la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace algunos años, hubo como un boom de estilo Nueva Era, con unas ideas que se iban como volviendo fuertes, de las que se hablaba en televisión, de las que se hablaba en círculos sociales, y eran ideas que explicaban la reencarnación de nosotros, los seres humanos, cuando nos moríamos. Decían que cuando uno moría, el cuerpo sí se corrompía, pero el alma que seguía estando viva, se metía dentro de otro cuerpo y seguía existiendo, pero con otra historia, con otro nombre, en otro lugar geográfico. Y existían miles de terapias y miles de procedimientos para uno poder descubrir qué vida había ocupado antiguamente, o qué personaje famoso, porque todos eran famosos, habíamos sido en una vida pasada. Y eso, lamentablemente, pegó también en el corazón y en la mentalidad de muchos cristianos. Muchos de los que profesamos a Cristo, llegaron a creer en esto de la reencarnación de las almas en otros cuerpos. Y nada más distinto de la enseñanza de Cristo que eso, que decir que nuestra alma pasa, pues, como paseando de cuerpo en cuerpo. Porque no es esto lo que nos ha enseñado el Señor. No es esto lo que hemos aprendido en nuestra fe. Lo cierto es que nosotros los cristianos estamos llamados a la resurrección. Ser cristianos no es solamente poner la vida y el empeño y las energías y las fuerzas en las cosas de este mundo, porque, como decía San Pablo el día de hoy en la Carta a los Corintios, pues, seríamos los más desgraciados del mundo, si nuestra fe estuviera puesta solamente en las cosas materiales o en las cosas de este mundo. La alegría de nuestra fe está puesta en la realidad del futuro, que no es la reencarnación, pero tampoco es la aniquilación total, sino que es la resurrección. Los bautizados, los hijos de Dios, estamos llamados a vivir con Él eternamente en la gloria del cielo, a ser totalmente asumidos por Él. Y para eso es que nos esforzamos todos los días de nuestra vida buscando la santidad, tratando de ser buenos y de glorificar a nuestro Dios. Eso es lo que, como nos decía ayer San Pablo también en la primera lectura, lo que se nos ha predicado y en lo que nosotros hemos creído. No es nada diferente. E incluso si alguien nos predicara algo distinto, algo nuevo a esto, e incluso si nos lo predicara el mismo sacerdote que nos bautizó, o si nos lo predicara un personaje importante de la iglesia, no podríamos creerlo, porque el núcleo de nuestra fe está puesto en la resurrección de Cristo, que es también nuestra propia resurrección. Así que hoy, con San Pablo, nosotros estamos llamados a creer que el fundamento de lo que creemos es la resurrección. Y si Cristo no ha resucitado, no resucitaremos nosotros. Si Cristo no ha resucitado, hemos mentido durante dos mil años predicando algo que no es en realidad cierto. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza. Pero, ¿de qué se trata esto de la resurrección? La resurrección se trata, primero, de pasar por el tránsito de la muerte. Nosotros todos los días vivimos dando pasos, por decirlo de una manera cruda, hacia el abismo de la muerte. Cada día que vivimos es un día menos que nos falta por llegar a este encuentro con Dios, que es la muerte. A muchos nos causa tristeza, nos causa miedo, porque tal vez estamos apegados. Pero es porque, además, no vemos lo que hay más allá. La muerte no tiene la última palabra en nuestra vida. La muerte es simplemente el paso necesario para que nosotros podamos recibir el premio y la herencia de la vida eterna. Pero cuando llega la muerte, entonces comienza esta acción de Dios que nos hace nuevamente, que nos recrea para que nosotros podamos gozar de su vida eterna. Esto que hoy San Pablo nos presenta en la primera lectura es la esperanza en la cual nosotros vivimos. Y aunque nos da miedo hablar de la muerte, nos tendría que causar mucha alegría y mucha esperanza saber que después de la muerte viene la resurrección. Pero que no será solamente en ese tiempo, sino que desde ya la estamos construyendo a medida que nos vamos configurando más con el Señor. Por eso, hermanos, la vida de nosotros, los que creemos en Dios y los que tenemos esta esperanza, no puede ser una vida sumergida en el pesimismo, sumergida en la inactividad, pensando que no tiene nada sentido porque finalmente nos morimos y nada nos llevamos. Todo lo contrario, al morir nos llevamos todo lo bueno que hacemos. Al morir nosotros cargamos un equipaje de buenas obras para el cielo, para poder allí estar con las manos llenas de bendiciones en la presencia eterna de Dios. Y por eso, hermanos, la invitación de hoy es a creer en este misterio de la resurrección. No lo sabemos explicar tal vez muy bien, pero sabemos que es la realidad futura que nos espera. Sabemos que en Cristo todos hemos sido resucitados y esta es la realidad que alimenta nuestra fe todos los días. Amén. Ese pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor. Amén. 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 En el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza, oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio que es para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sé propicio Señor a nuestras súplicas y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la oblación de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra pesan llenos de ti Hosanna, Hosanna Hosanna, los ángeles cantan Hosanna, Hosanna Hosanna, cantemos a Dios Bendito es Cristo el que viene En el nombre del Señor Hosanna, Hosanna Hosanna, los ángeles cantan Hosanna, Hosanna Hosanna, cantemos a Dios Te alabamos Padre Santo porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado Y cuando por desobediencia perdió tu amistad No lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca Reiteraste además tu alianza a los hombres Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación Y tanto amaste al mundo Padre Santo Que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como salvador a tu hijo único El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo Nació de María la Virgen Y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado Anunció la salvación a los pobres La liberación a los oprimidos Y a los afligidos el consuelo Para cumplir tus designios El mismo se entregó a la muerte Y resucitando destruyó la muerte Y nos dio vida nueva Y porque no vivamos ya para nosotros mismos sino para él Que por nosotros murió y resucitó Envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes A fin de santificar todas las cosas Llevando a plenitud su obra en el mundo Por eso Padre Te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas Para que se conviertan en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Y así celebremos el gran misterio Que nos dejó como alianza eterna Porque él mismo Llegada la hora en que había de ser glorificado por ti Padre Santo Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba con sus discípulos Tomó pan Te bendijo Lo partió Y se lo dio diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Tomó el cáliz lleno del fruto de la vid Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre Al celebrar hoy el memorial de nuestra redención Recordamos la muerte de Cristo Y su descenso al lugar de los muertos Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos su cuerpo y su sangre Sacrificio agradable a ti Y salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta víctima Que tú mismo has preparado a tu iglesia Y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz Que congregados en un solo cuerpo Por el Espíritu Santo Seamos en Cristo víctima viva Para alabanza de tu gloria Y ahora Señor Acuérdate de todos aquellos Por quienes te ofrecemos este sacrificio De tu servidor El Papa Francisco De nuestro Obispo Ricardo Del orden episcopal De los presbíteros y diáconos De los oferentes Y de los aquí reunidos De tu hija Virginia Arboleda Calle De todo tu pueblo santo Y de aquellos que te buscan con sincero corazón También acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Padre de bondad Que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino Con María la Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Los apóstoles y los santos Y allí junto con toda la creación Libre ya del pecado y de la muerte Te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tu Dios es el reino Tu Dios es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén El Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Jesús tú eres La persona Más importante En ese lugar Jesús tú eres La persona Más importante En ese lugar Rey de reyes Señor de señores Aquel Que mi vida cambió Rey de reyes Señor de señores Aquel Que mi vida cambió Oremos Que la acción de este don celestial Señor Inunde nuestro cuerpo y nuestro espíritu Para que sea su fuerza Y no nuestro sentimiento Lo que llegue a prevalecer en nosotros Por Jesucristo nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los acompañe siempre En la alegría del Señor Pueden permanecer en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María Ven con nosotros A caminar Santa María Ven con nosotros